Tenemos esa idea de que es el Estado el que te salva, si el Estado tiene la obligación de salvarte todo el tiempo, no solo para darte un empujón, sino todo el tiempo te tiene que salvar. Y el Estado, la verdad, este Estado no puede. También te puede matar el Estado, o sea, con esa evasión o muerte, ¿no? La verdad, el Estado, que es la plata que nosotros ponemos también, entonces no alcanza, hasta que pensemos... Los planes sociales es este Estado, básicamente. El tema de los planes sociales es un tema importante. Ahí hay un informe de Clara Salguero muy bueno que ella hizo, que se dedica al tema previsional, que mostraba que en el año... Bueno, yo no lo viví, ¿no? Pero fue el primero Alfonsín, la Cajapán. En 1998 ya nosotros teníamos 180.000 planes trabajar. En el 2002 teníamos 2 millones de planes trabajar y acabamos de crear el mayor plan social de asistencia de nuestra historia, que es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Son 8.900.000 personas y posiblemente tengamos un ingreso ciudadano universal, una renta básica universal. Pero se supone que el plan social es una ayuda momentánea para... Y absolutamente necesaria. Necesaria. Porque hay gente que se hable de hambre. Necesaria. Y con el plan también no podés vivir con el plan, Juan, es imposible. Es una ayuda. Pero lo transformaron en un aparato clientelar. Aparte, impacta negativamente porque no le da libertad. O sea, vos la persona que estás ayudando porque está en el fondo del mar, es responsabilidad del Estado ayudarla. Y tenés que dar la libertad de decirle que yo te ayudo y no significa que me votes. Votá a quien quieras, votá a la oposición. Esto no te lo da el gobierno. Te lo da un Estado porque alguien paga impuestos para que vos los recibas. Entonces, hasta sería más sanador, si tenemos la cantidad de pobres que tenemos, que le demos la libertad al pobre, de que ese plan le da por derecho ciudadano. No porque viene un gobierno papá que te lo da vos, pero me tenés que poner la boletita mía porque si no te saco el plan. Eso es lo que pasa. Pero además de eso, digo, como uno, el gobierno, o ya como Estado, indistinto al que esté de turno, digo, está la estructura del plan social, pero como el gobierno incentiva a que toda esa gente no necesite todos esos planes. ¿Cómo se hace? No, no lo hacen. Porque no trazaron el puente entre el plan como un paliativo hacia el trabajo registrado. Pero ¿quién te da el trabajo registrado? El sector privado. Y si vos al sector privado lo ahogás en vez de fomentarlo, y ahí tenés el nudo. Es necesario otra reforma. Porque, por ejemplo, una persona que arranca como una pizzería y tiene un empleado o dos empleados, no puede pagar la misma contribución patronal que una empresa de 2.000 empleados. Y paga la misma. Entonces debería ser por escala para generar incentivo. O al menos, el que es muy chiquitito, ni siquiera pagar una cosa muy pequeña para insertar a la gente. Esta semana...